Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están todos? Yo soy Dr. Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía Educando para el Futuro. Si estás viendo este video es porque te lo sugirieron o no sabías cuáles serían las técnicas más necesarias para tu poder aprender anatomía. El día de hoy te voy a hablar de 5 técnicas básicas que tú tienes que conocer para poder aprender anatomía de manera adecuada y que te dé resultado tomando esta asignatura. Así que no te muevas y disfruta de este video. Si no te has suscrito a este canal, te pido que por favor te suscribas, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, comparte nuestros videos con tus compañeros, colegas y amigos que de seguro les servirá de ayuda. Así que vamos a comenzar con esas 5 técnicas para que tú puedas estudiar anatomía y aprenderte todos los órganos de manera adecuada. Estas técnicas yo las dividí en 5 pasos básicos e importantes. Paso número 1. El paso número 1 para tú estudiar anatomía tiene que tener un libro. Dependiendo de la universidad donde estudies van a utilizar diferentes libros de anatomía, pero siempre va a haber un libro básico que esa universidad se rige por ese libro y por lo general ese es el libro que tú vas a utilizar para leerte los temas. ¿Qué tú vas a hacer en ese paso? Te vas a leer primero conceptos básicos que tú tienes que manejar en la introducción a la anatomía. Eso es lo primero que tú tienes que buscar. Definiciones de esos conceptos. ¿Qué es superior? ¿Qué es inferior? ¿Qué es craneal? ¿Qué es caudal? Eso es en la introducción. Luego de que tú vayas a un órgano en específico, tienes que ir leyendo paulatinamente desde lo más fácil hasta lo más difícil. Siempre hacerlo de esa manera. No te embotelles las cosas. Eso es sumamente importante. No embotellarte las cosas, los conceptos, las palabras, porque fácilmente se te puede olvidar cuando tú quieras expresarte con tus compañeros. Y no queremos eso. Queremos que tú te aprendas todo, pero que no se te olvide. Porque la anatomía es sumamente importante y cada vez que tú vayas practicando, hablando con tus compañeros sobre un tema, siempre trata de memorizarlo, no utilizar la memoria a corto plazo, sino a largo plazo. ¿Cómo tú puedes memorizarlo? Leer constantemente los temas. Estudiar por lo menos dos horas diario. Eso es la recomendación del paso número uno. En el paso número dos, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Ten presente que la anatomía no solo es la memorización de distintas partes del cuerpo. Esto tú tienes que aprender de toda tu vida. Toda tu vida tú vas a utilizar anatomía en la carrera de medicina. Ya cuando tú seas médico, que quieras hacer cualquier otra especialidad, tú vas a ver anatomía donde sea. Cualquier especialidad que tú vayas a hacer, vas a tener que utilizar la anatomía. Pero si tú te la aprendes desde ahora, en la parte básica, te va a ayudar en otras áreas que debes de utilizar. Luego hay que saber dónde se ubica un órgano. Tienes que saberte las diferentes anatomías. Ahí hablamos de anatomía topográfica, descriptiva, funcional. Esas son las anatomías que te recomiendo que te la aprendas. La anatomía topográfica, primero la ubicación de un órgano. El hígado. El hígado es una glándula voluminosa que se encuentra localizada en el hipocondrio derecho. Ahí yo te estoy hablando de descriptiva, diciéndote que es una glándula. Cuando habla que se encuentra, es anatomía topográfica. Lo que te recomiendo en este paso, además de leerte el libro base de la universidad, busque otros libros que te puedan ayudar mucho, que son los libros de imágenes. Los famosos atlas. Aquí te recomiendo el atlas de Neter. Ese es el libro más utilizado a nivel mundial en anatomía. Hay muchas imágenes ilustrativas que te pueden identificar cualquier estructura. Entonces tú te lees el libro de base de la universidad y luego te vas a ir al atlas. Bien, entonces en el atlas tú vas a verificar la imagen, el órgano que se está describiendo y las partes de ese órgano. Pero también cuando hay cadáveres, ese es el mejor paso para tú utilizar. Pero si hay carencia de este, lo más fácil y lo más recomendable es que tú utilices un atlas, que se sustituye al cadáver. Ese es el paso número dos. Vamos ahora al paso número tres. Empieza a ubicar el tema en el libro, ubicar el tema en el libro y siempre recordar en este paso, recordar lo que tuviste en el paso número uno, lo que es cefálico, caudar, lateral, mediar y aprenderte los planos anatómicos. Los planos anatómicos te pueden orientar en algunos aspectos. Eso tú lo puedes usar en muchos temas distintos a la parte de anatomía. Por ejemplo, en una tomografía que tú vas a ver, cortes coronales, cortes agitales. Esos cortes son de los planos anatómicos que tú estás implementando en la parte de radiología. Y eso es sumamente importante. Saber lo que es mediar, dorsal, laterales. Y el conocimiento de vocabulario específico en la anatomía, eso es vital. El que no maneja esos conceptos fácilmente puede ir teniendo lagunas. Y en la anatomía no se debe de tener lagunas. Porque esas lagunas en otras materias se van a denotar o en ciclos más avanzados. Y eso es importante. Paso número cuatro. En el paso número cuatro, para usted recordar, un ejemplo, los músculos del antebrazo. Lo que más te recomiendo aquí, para que tú lo recuerdes con mayor facilidad, es utilizar mnemotecnias. Existen mnemotecnias. Un ejemplo, te voy a dar mnemotecnias de los huesos del carpo. En los huesos del carpo existe una mnemotecnia que a mi estudiante, yo cuando se le explico, quedan encantados. Ese pipí tan grande y tan anchoso. Ahí yo estoy hablando de los huesos del carpo. Ese pipí, ese pipí yo estoy hablando ahí del escafóide, semilunar, piramidal. Ese pipí tan grande y tan ganchoso. Estoy hablando también de trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Esa sería una mnemotecnia que yo estoy utilizando con ellos y me resulta muy bien. También utilizo la mnemotecnia en los músculos del antebrazo. Un ejemplo, los músculos del plano superficial, que son los músculos epicondilos mediales. Yo utilizo ahí, en este caso, pro, papacufle. O sea, ahí yo vengo, menciono el pro, que es el pronador redondo. Pa, que es el palmar mayor o flexor radial del carpo. Pa, que es el palmar menor o palmar largo. Q, que es el músculo cubital anterior o flexor cubital del carpo. Y el flex, que es el más profundo de ellos, es el músculo flexor común superficial de los dedos. Esa es una mnemotecnia que también utilizo para mencionar todos estos músculos. Si usted no lo recuerda en el momento, usted se acuerda de la mnemotecnia. Pro, papacufle. También es sumamente importante que usted relacione las estructuras que usted ve. Relacionarlas con otras cosas parecidas. Eso me resultó mucho, de mucha ayuda me resultó eso. Relacionarlas, las estructuras, en la asignatura de histología. En histología, como todo es microscópico, y verificarlo en el microscopio. Entonces, ¿cómo yo iba a relacionar eso? Bueno, eso me ha sido un poco difícil. En histología y en anatomía patológica. Viendo las estructuras, células, tejido, a nivel microscópico. Yo utilizaba la relación. Ah, yo veía la célula del pulquínge. Eso es en el cerebelo. El cerebelo tiene tres capas. Una capa molecular, una capa de célula del pulquínge y la granulosa. Entonces, la del medio, yo me enfocaba más en la del medio, que parecían una cebolla. Yo lo identificaba de esa forma. Yo miraba en el microscopio y lo que se encontraba en el medio, yo veía esa cebolla gigante que se ve ahí en el medio. Esas son las famosas células del pulquínge. Y yo la identificaba de esa manera. Y me resultó muy bien. Y gracias a eso, a las técnicas, pude lograr pasar esa asignatura. Con una C, pero pasé. Cuando el profesor se hace un poco difícil, ahí es que usted tiene que utilizar todas las herramientas necesarias para poder pasar la asignatura. Como sea. Trata siempre de analizar las cosas. No te la embotelles. Analiza todo lo que tú lees. Y por último, señores. En el paso número 5. Tiene que tener presente que la anatomía no se aprende de la noche a la mañana. La anatomía, usted tiene que ser constante. Tiene que leer diario. Fajarse a leer diario. Diariamente, usted agarra el libro de anatomía una hora, dos horas y se lee los temas. Tema por tema. Ah, mire, yo no entendí bien, profesor, este tema. Y pedir ayuda a sus compañeros o al profesor. Y eso le puede ayudar el resto de su vida. Búsquese un hábito de estudio. Y trate de hacerlo siempre. Leer dos horas diario la asignatura de anatomía. Esa es una meta en este año 2020. Para poder asociarla con las demás. Relacionarla con el entorno. Con tus compañeros. Y acuérdense que la medicina se aprende. ¿Cómo se aprende? En el campo. Practicando diariamente. O ustedes van a ser unos médicos que nada más saben teoría. No, señores. Ustedes tienen que poner en práctica todo lo que usted aprende. Y ese es el gran consejo que le doy en el paso número 5. Esto se aprende practicando, leyendo e interactuando con sus compañeros. Hasta aquí, señores. Los consejos para que ustedes aprendan anatomía. Si les gustó este video, por favor, suscríbanse a este canal. No olviden activar la campanita para que les lleguen notificaciones. Y también nos pueden seguir por las redes sociales. Así que nos vemos en una próxima. Y el Dr. Renas estuvo con ustedes. Bye.